¡Oh, fuck! ¡Hola, John Wick! ¡A tu casa te vas otra vez! ¡Oh, y el otro! ¡Hasta luego! ¡Cada uno un tío! ¡Gigi! Por habernos disparado. ¿No tendrás vendas? Tengo vendas. Pues dame unas cuantas. Dos, exactamente. Bien. Ojo, ¿eh? Sí. ¡Eh, hay gente aquí! ¿Dónde? Atrás nuestra. Me ha intentado pillar cuando me estaba poniendo las vendas, el cabrón. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Listo! ¡Ah, qué cabrón! ¡Oh! ¡No, me cago en todo! Me estaba disparando, Iper. Yo no quería matarlo así en la presión. Lo tenía yo en las mirillas. Ya me he quitado 80 de un escopetazo. Oigo gente. Hay gente en la fábrica. Sí. En los tejados. ¡Oh, en los tejados! Sí, hay gente en los tejados. ¿Pero entonces te ayudo o...? Espera, te lo ayudo. ¡No puede ser! ¡Cuídame, please! ¡Mierda! Voy, 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 voy. ¡Cúbrete! He cubierto. Venga, ya los tejados o muero. Uno tumbado. Y el otro tumbado. ¡Mátalos todos, mi cariño! ¡Por favor! ¡No, esa escopeta! ¿Era tuya? Toma, toma. Toma las kills, las armas... Tú me has pedido que te proteja. Que conste que no he atacado hasta el momento en el que me has dado permiso. Joder, voy a tirar el portaporte ese de mierda. ¿O qué? Hay un escudo aquí. Mediano. O gástalo por los loles. A ver, ¿dónde estás? ¡Pum! ¡Ha roto todo! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Eso no lo sabía! Creía que se iba a fusionar. ¡Ginssey! ¡Muere, perro! ¡Oh, fuck! ¡Hola, John Wick! ¡A tu casa te vas otra vez! ¡Oh, mi el otro! ¡Hasta luego! ¡Cada uno un tío! ¡Gigi! ¡Por habernos disparado! ¡Sin escopeta! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Sí, lo oigo! ¡De hecho, lo veo! ¡No tengo balas! ¡Oh, me han tirado! ¡Estoy! ¡Oh, mierda! ¡No estás conmigo! ¡Dentro es tuya! ¡Oh, fuck! ¡No, no tengo! Vale, están disparando. Me voy a subir. Están disparando. Me voy a subir, ¿eh? Dios, lo veo. ¿Es dónde? Espérate, ¿eh? Voy detrás tuyo. ¡Wait for it! Solo tengo dos misiles. Esa es la mierda. ¿Estás preparado? Voy a rushear, ¿eh? ¿Estás listo? Sí. Pero cuando llegue el siguiente tiro. Espera que oímos el siguiente tiro y rusheamos. Ahora. ¿Están abajo? Están abajo, loco. No te caigas, este. No pierdes al tú. No, no. ¡Oh! ¡Pico! Vale, caído. ¡Mísima! Hay otro en el suelo por ahí. ¡Rushit! ¡Háptelo! ¡Nice! Cúbrette aquí. Te voy a curar ya. Igual nos rushear gente. Igualmente nos rusheen. Tengo cuidado. ¿Ahora mismo? Sí. Vale. Yo me curo ahora con... Había gente apuntando a esta zona. Eres tú. Sí. ¿Dónde están exactamente? Enfrente. En ese. ¿En la estructura de ahí? Sí. Y uno está herido. Por retrasado. Vale, pues. ¡Uh! Sí, dispara. Dispara, dispara. Sí, sí. Eso hago. Bueno. Está ahí. ¡Nice! ¡Qué buena, tío! Se ha pirado, creo, ¿no? Yo creo que sí. Güey, ¿a dónde va? ¡Hombre, hombre! Ha venido mi situación a nosotros. Sí, sí, pero falla, falla. Vale. Ven un momento conmigo. ¿Dónde? Ya vamos más al centro. Vamos a aprovechar el tumulto. Voy a tirar el porta-forta aquí, ¿ok? En el medio y medio. Pero espérate a que llegue, porque si no me dejas fuera. Sí, sí, sí. Tranquilo. Pero... Eso, aquí mismo. ¿Estamos? Sí. Me quedo fuera igual. Alol. Vale. Ahora, con calma. ¿Sabes que se puede editar el porta-fort? No lo sabía. Vale. Tenemos gente ahí enfrente, en la madera. ¿Lo ves? Sí. ¿Dónde editar esa estructura? Creo que es el tío que quedó solo. Creo. Voy a ir detrás de este árbol. Mejor porque no voy a dejar ahí. Están rusheando. Están rusheando a los otros. ¿Ah, ellos? Sí, están rusheando a los otros. ¡Míralo! ¡Pum! ¡Menudo headshot se ha llevado ese! Es el que está solo, ¿vale? Son los tres, son los tres, ¿eh? Están los tres ahí, pero... Los tres que faltan. Vale, no tengo prisa. No, pero tuve disparando ahí. Vale, voy a guardar el mío. ¿Hay alguien ahí? ¡Oh, shit! ¡Eh, eh, eh! De arriba. Me quité escudo. Cuidado que no nos tira esto. No sé si lo tiras, lo tiras. No, he puesto madera. No aguanta mucho, ten cuidado. No, no, tranquilo, tranquilo. Me están tirando la base, creo. No, ¿sí? Eso sí que es posible. Solo quedan dos, solo quedan dos. La estoy reforzando. Vale, guay, guay. Estoy reparándola. Vamos, tengo madera para parar un tres. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? No tengo ni idea. Creo que se cansaron. Cuidado con el rifle de Franco, ¿eh? Sí, es una putada. Que te jodan. Vamos, 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 vamos. ¡Corre! Sí, sí, corre, corre. Tiene que ir a recuperar. Vamos a usar rápido esto, ¿eh? Tú spamea como puedas. Spamea como puedas. Yo rusheé. Spamea como puedas. Spamea como puedas. Ya no tengo más, ¿eh? ¿Muerto el otro? Está aquí abajo. Rushe, rushe. ¿Tocado? ¿Tocado? ¡Boom! Buenísima, Steve. Te dije que era la última, coño. Funky, baby. ¡12 personas más! Muchos van a la casa. Yo creo que voy cerca de los hilos, ¿eh? Me gusta ese sitio. Vale, voy. Yo a los hilos ahora mismo porque hay otro tío aquí. No me lo arma ninguno. Aquí se queda en el cofre. ¿Qué es que tengo? Vaya mierda. Y, pero aquí hay un tío en esta casa. Vamos a por él. Hay un tío aquí, sin nada. En el suelo. Hay otro tío más, creo. Está corriendo por ahí uno. Está aquí. Dios, me he caído sin balas, ¿eh? Necesito algo. Vale, ya tengo balas otra vez. Gátalo. Tengo una pistolita, tengo una pistolita. No tiene balas, no tiene balas. No tiene nada. Vamos a entrar aquí. A ver, entra aquí. ¡Cuidado atrás! ¡Muerto! ¡Muerto! Aquí hay cosas, ¿eh? Hay cofres. Necesito balas, tío. Balas, please. ¡Arriba! ¡Aquí, aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muerto! ¡Joder! ¡Más, más, más! ¡Más gente, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Dios, Dios, Dios! Me tengo que tomar algo, me tengo que tomar algo. Yo también. Yo necesito balas, tío. Vale. Esto me valdrá. ¿Quién? Yo, yo, yo. Voy a lootear aquí un poco, a ver si veo balas al menos. ¡Veo gente allí! No son balas de lo que tengo yo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, lo he visto, lo he visto, ¿eh? Tengo muy pocas balas, ¿eh? Yo también, 27. Yo tengo una. Es el golpe de gracia. Vale, uno tumbado. Por otro que está viniendo por atrás. ¡Mira, mira, mira! Sí, mira, 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 mira. Mira, uno estoy yo, mira, uno estoy yo. Lo veo, lo veo, lo veo. Ese se ha quedado sin escudo, Hyper. Rompele la escalera si puedes. No tengo balas para eso. Si hago eso, me quedo sin balas para matarle. Vale, vale. Tío, ¿hay alguien más atrás? Yo he disparado en vez de... Algo loco, algo yo, algo. Vale, vale, estoy abajo, estoy abajo. Entra ahí. Voy contigo, voy contigo, Hyper. ¿Está bailando? Buenísima, buenísima. ¡Ja, ja, ja! Queda uno, queda uno, queda uno que viene por la izquierda, ¿eh? Escopeta. Buena bola buggy, chaval. Queda uno, queda uno, ¿eh? Yo solo tengo 15 balas. ¡Ah, está aquí! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Buenísima, madre! ¡Ah, sí, señor! ¡Eh, 20 de escudo, 20 de escudo! ¡No he quitado, eh! ¡Le he quitado 20 de escudo! En los 50 de escudo uno... ¡Yes! Quedan dos, quedan dos. Son del mismo grupo, lo asumo. Ahí está, para arriba. ¡Es verdad, eh! Voy a ir a expedición, amigos. Voy a ir al portaford. Me voy a ir a expedición, ¿eh? Se nos está comiendo la zona, ¿eh? Si no vienen, están muertos. Ya no. ¿Dónde están? Yo estoy avanzado. No voy a ganar a este puto árbol. Estoy de escudo. ¡Muy tocados! Estoy de bajado, ¿eh? Ahí no hay nadie, ¿eh? Estoy yo allí con ellos. ¡Buenísima, Iber! ¡Buenísima! ¡Lo que yo te diga, tío! ¡Tumba uno! ¡Y el otro, tío! ¡Y el otro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡Vamos, no! Me voy a tomar esto ya, yo me morí, yo me morí No jodas Ah, no, espera, tengo vendas aquí Hay gente aquí, eh, ha disparado ¿Otra vez? ¿Alguien ha disparado? Los veo, los veo, los veo, los veo Uno caído Y el otro lo andona Sí, sí, lo ha vendido muchísimo Qué cobarde Cuidado Stave, estás aquí muy mal Eh, eh, eh Nos van a rociar, espera Nos van a rociar El nuestro no vale Tocado Un otro pedillo Ah, sí, sí Me quedo sin balas, tío ¿Por qué soy contigo, Stave? Tumbao este, tío Buenísima, no veo a los otros No sé, pero ya tengo balas Salta, hiper ¿Dónde están los otros, tío? Están aquí, ¿verdad? Estaban Eh, eh, lo veo, ahí está Ha caído Muerto, bien ¿Por dónde? Joder, qué susto me has dado Voy a subir por aquí Eh, eh, se están moviendo los de la derecha Sí, sí, los de estos están bien Súper tocados Uno tumbado No le da tiempo Oh, sí Por igual sí Joder, no se rompe esa puta pared, tío Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Muere Debería morir ahora Buenísima, vale Queda un, que, su amigo está ya Mira, yo me voy a ir allá, vale Eh, adiós a todos Solo se vive una vez, amigos Vale, he tumbado a otro de la izquierda Solo se vive una vez La voy a liar La voy a liar porque estoy solo aquí Pero bueno, me da igual Eh, aquí me han cerrado Vale, os sigo ¿Dónde están? Acaban de morir por la, por la tormenta, tío Queda uno entonces, queda uno solo Que creo que es el que está en Pueblo Tomate, ¿no? Sí, debe ser Que no nos quite el, que no nos quite el, la altura Está, 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 está aquí, está aquí ¿Dónde? Oh, shit Madre bitch Que buena